Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo crear plantillas de correo electrónico en mi Mac. Organiza tus mensajes. Acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses en el enlace directo, el cual se encuentra ubicado en la descripción del video. El hecho de tener un correo electrónico implica muchas veces su utilización para tareas formales. Así que es importante contar con las herramientas necesarias para que dichas tareas cuenten con una calidad óptima. Muchas veces se requiere de plantillas para poder crear de forma rápida y sencilla correo electrónico para enviar a varios destinatarios. Y que lo único que reste por hacer sea reemplazar unos pocos elementos puntuales. En Descubre Cómo Hacerlo pensamos en ti y hoy te enseñaremos cómo crear plantillas para que puedas emplearlas en tu correo desde Mac. Los pasos a seguir dependerán en gran parte de la plataforma de correo electrónico que estés utilizando. Para fines prácticos y porque sabemos que Gmail es el servicio de correo más utilizado, nos estaremos basando en esa plataforma. Por supuesto, es necesario que principalmente tengas una cuenta ya creada para poder acceder a tu bandeja de entrada. Además, también es necesario que previamente tengas una idea de la plantilla que quieres crear. Para que puedas estructurarla lo mejor posible. Y a la hora de aplicarla, solo debas complementarla con información corta y precisa. Ahora bien, la gran ventaja de Gmail es que puedes crear tus plantillas sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales. Solo debes iniciar sesión en tu cuenta de Google y luego acceder a Gmail. Una vez estés dentro, lo siguiente que debes hacer será dirigirte hasta el icono de engranaje que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Cuando aparezca el menú de ajustes rápidos, lo siguiente será pinchar sobre el botón Ver todos los ajustes. En este apartado encontrarás muchas opciones a configurar, pero nos dirigiremos específicamente a las categorías que se encuentran en la parte superior. Y pulsaremos sobre Avanzadas. Y habilitaremos la casilla de Plantillas. Y guardaremos los cambios. Ahora, para comenzar a crear la plantilla, pulsaremos en el botón Redactar. Y como si de un correo electrónico normal se tratara, comenzaremos a colocar lo que llevará nuestra plantilla. Como el asunto. El cuerpo del mensaje. E incluso imágenes si así lo requiere. Al finalizar, hacemos clic sobre los tres puntos de la parte inferior derecha. Seleccionamos la opción de Plantillas. Y luego, Guardar borrador como plantilla. Para posteriormente, seleccionar la opción de Guardar como plantilla nueva. Terminamos de Guardar. Y ya nuestra plantilla estará lista para emplearse cuando la necesitemos. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal. Y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like. Y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.